Nosotros tenemos siempre un menú adaptado a la comunidad, a lo que la gente busca, a lo que la gente pide. ¿Ha habido sin clase? Absolutamente. Tenemos el almuerzo colombiano, que es un plato que se come con cuchillo tenedor, que es arroz, fríjoles, pollo, ensalada, papas, y realmente es como la gente come. Y si yo le explico a mis colegas de otros países que tenemos un plato que es arroz y fríjoles y que se come con cuchillo tenedor, y dicen, bueno, pero eso es una macrona, y les digo absolutamente que sí es macrona esa. Exclusivo, por supuesto. Absolutamente. ¿Pero solamente en Colombia? Ese plato, sí, solo en Colombia. ¿En otros países hay platos adecuados para ese lugar también? Absolutamente, no soy experto en el tema, pero sí sé que hay varios países del mundo que tienen platos que solo existen en esos países. ¿Y qué otras partes? ¿En qué parte de empleo ha generado este restaurante? Bueno, en Barranquilla ya empleamos a más de 300 personas. Con este restaurante hemos agregado 53 nuevas posiciones, empleados directos, y en muchos casos, primeros empleo, gente que está entrando al mercado laboral, con empleo formal, con prestaciones, y no solo eso, sino que posibilidades de seguir creciendo y formarse y capacitarse con nosotros. ¿Dónde se tiene preparado para los niños? Para los niños, bueno, siempre el negocio familiar para nosotros es súper importante, los menús, las cajitas felices, las fiestas, los playland, las guías físicas, no solo los tablets, sino realmente brindar espacio para que los niños puedan jugar. Es algo que siempre nos ha caracterizado como marca. ¿Dónde tienen pensado abrir un restaurante de estas características en otro departamento desde el país? Gracias. Gracias.